Hola chicos y chicas, bienvenidos Estamos de vuelta a los sobrevivientes reportándose por la volver a jugar Minecraft Y en este caso estamos iniciando parkour Lamentablemente yo no he podido subir videos porque estando en tercer año las cosas han cambiado De repente con las materias me he puesto muy al día pero bueno, todo es posible por esto Y lamentablemente el especial de Halloween fue muy corto y nada más pudimos subir el plan de no El caso, para navidad estamos empezando a subir videos Estamos aquí para hoy y vamos a empezar con las Olimpiadas del parkour Aquí es a mi compañero, que le acaban de cambiar el Ski Le acaban de cambiar el Ski, que porquería Madre del Gohan Yo, bueno, yo me quedo quedado con este Ski y con otro que es el Jey Ya se los mostraré Pero bueno, vamos a... ¿Dale más vamos? Estamos aquí Más o menos... Esto... A ver que hay tenemos que encontrar Hey, puto Putas de diamantes ¡Oh! Agárrate unas Bueno, yo me equipo una sola ¿Qué tenemos en los cobres de Ender? ¿Nada? Ya se, vamos a... Vamos a dividirnos todos No importa ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Hay como... ¿Va a ver? O... Ay no, me acá le voy a cantar A ver, ¿qué es eso? Walk on side Imagino que hay que pisar las... Mira, me imagino que hay que pisar las placas de presión para poder iniciar, ¿no? Tú tienes una llama, tú tienes una, eh Sí, mírame las puestas ¿Ah? Enredad de allí se trata de las puestas Ah, no tengo ni... No tengo ninguna, no tengo ninguna ¿Para agarrarte una? ¿Pero qué? Ahora sí, ahora sí tengo puestas Ahora sí tengo puestas, ¿me las ves? Bueno, por si acaso vamos a agarrarnos tres cada uno para restarnos todas Bueno, más las que tenemos puestas Bueno, sí, listo ya Por si acaso Listo ya Iniciamos A ver Tiene esta placa Tiene esta placa Ok, SSN Welcome A ver Ah, bueno Ah, bueno Ah, nos han puesto velocidad Bueno, pues iniciamos rápido Wuh Hop Wuhuuu Uy Aaaaah Me caigo Ay no Morí Ah, vale Teníamos que ponernos en Game Mods Sí, esta es una cosa rara Ay no No mira, no te pongas en survival Ponme en Game Mods Porque así no se puede Así no se puede Porque si no nos vamos a matar todo el tiempo Ah, a ver Ah, a ver No, pero esperate que me muera, esperate que me muera Espera que re- Ah, para que re- A que reaparezca Po No, hombre Mira que pierde, que pase no hombre, que ahora no reaparezco Me cago en la leche Creo que ya estás en game, ¿no? Ah, listo, ya, sí, ya, ya Me voy a hablar de agarrar botas Todavía no me haría dar Ok Bueno, ya es noche Vamos, vamos, vamos No, uy, mierda Vamos Vamos No, no, ya va y me ve Foco, foco, foco Ay, me caigo, joder Sí, verdad, es muy fastidioso Y ahí por aquí me... A ver, level 2 No, me cago en todo Ahí, ¿qué dice? Level 2 ¿Qué es esto? Salta para sobrevivir, ¿cómo es esto? No, hombre Ah, bueno, como sea Level 3 La batalla contra el jefe ¿Cómo es esto? Ah Ah, pero ¿Cómo es esto posible? O sea Estoy montado sobre una... Una placa... No, una... ¿Cómo se llama? Una losa de piedra Pero al mismo tiempo me resbalo ¿Cómo es esto? Es porque las losas me afectan La propiedad de los... Algo así, más o menos, eso Te caigo, joder Propongan iluminación Lo veo O sea Como tal sí veo, pero Ay, me cago en la leche Uy, 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 uy Qué rápido Joder Ya llegué yo Espérame Qué lento eres Ah Coyo Este... No has terminado Todavía que... Qué lento Oye, me cago en todo No puede ser que te dejes cayendo Cada 5 segundos Ah Pero es el hielo Es el hielo Es el hielo Es serio Es el hielo Pero es porque yo Pasé todo el... Ah Y de paso tú ya has practicado Yo no Ah, listo Ya, ya Ya Yo no Estás tirado Esto no... Lo que había en el cofre era esto ¿Qué hay en el cofre? Esto Esto ¿Qué es eso que no veo? ¿Un mechero? Joder Vamos a encenderlo Dale, enciende ¿Por qué eres tú? Enciende, enciende Enciéndelos todos Si necesario ¿Cómo esto va a ser una batalla contra el jefe? Si ni siquiera sepa a dónde coño ir ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¡Gol! ¿Ahhh? ¡Gol! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Felcibo! ¡Gol! O sea, ¿ya termino? Esto no era ¿Esto ya termino? Ok Ay, coño en cuanto agarra a esto de la entrada de la barba o la montaña es que a los dos de la bomba aportó el infierno ¡ahhh! 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 Al final solamente nos quedamos con el cofre! ¡Pero se acuerda! ¡Ey te agarraste un mechero! Sí pero nada más para encendiar nada más. Nada más por eso. y ahora que ya que termina el parkour es que este no era como tal el que yo te dije es otro, es otro mas corto porque me han engañado me han engañado el problema es que el otro, acuérdate que yo te explique cual era el problema se crachaba bueno no importa ahora vamos a hacerlo así como ahora vamos a hacerlo así en competencia ya lo completamos ahora vamos a hacerlo así en competencia para terminar el video osea, este video fue muy corto demasiado corto bueno, no importa ok empezamos desde el video vamos a dormir 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 en camas separadas entre la misma pero bueno ok listo ya para una ponte atrás del cofre coño que no te veo joder jolín no, no, me cago me cago en todo me cago en todo no te escucho no, no man eso lo hice a propósito Pero entonces como no te escuché Llegué, eso cuenta Eso cuenta No, 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 no Que me salte una pero llegué Eso cuenta Toma Llegané Pero bueno Apúrate, vente Ponte el cubo del siguiente para terminar el video Bueno, aquí nos despedimos Con nuestras botas de diamante Bueno, aquí nos despedimos Con nuestras botas de diamante Entonces recordad, darle like, comentar Favoritos, acepte un montón de cosas que hacemos Nosotros, la gente de Youtube Así que también estáis invitados a suscribiros Al canal para sobrevivir con nosotros Y estar en nuestras aventuras Para siempre y por siempre Bueno, tal vez no para siempre Porque ustedes no son eternos Pero, X Ustedes han tenido en el punto Entonces, nos veremos en el próximo video del parkour Que será exactamente en este mismo instante Que les vengo diciendo que es el subregado de Navidad Así que nos veremos en el siguiente video ¡Chao!